La frase del juez al rector que forzó el cierre de la Cátedra de Begoña ordenó crearla sin ver el convenio. Si es que en la presunta sospecha social y fundada sospecha social de que el rector de una de las universidades más importantes de España pero no de ahora sino de hace años y años y años vaya a firmar un convenio sin haber visto el convenio sabiendo que es la mujer del presidente del gobierno habiéndose reunida con ella en Moncloa. En Moncloa. O sea, no es que la mujer de Pedro Sánchez se haya reunido en la Complutense con las personas que estaban montando esa cátedra. No, es que se ha reunido con el rector, pero se ha reunido con el rector en la Moncloa. Y sin leerse el convenio dice hágase, fírmese. Hombre. Esto está haciendo mucho daño a la Universidad Complutense y me temo que, bueno, pues esa historia que tenía con un nombre a nivel internacional pues va a empezar a perderla y a perder su buen nombre por culpa de todas estas corruptelas que como hemos comentado en otras ocasiones pues solo son la punta del iceberg de toda la mafia que hay para colocar a catedráticos, a profesores que yo estoy esperando todavía que algún día alguien se meta en ese tomate porque hay muchísimo ahí y me extraña que ningún periódico se haya atrevido a meterle mano. Todo el proceso de contratación de los profesores que, bueno, como sabemos, pues está lleno de marxistas y eso es un proceso que se lleva produciendo desde hace 30 años y en el que ya, como digo, nadie se ha fijado. A mí me han contado cosas, gente que ha estado en altos puestos de, en principio, de la Universidad Autónoma y la verdad que creo que me parece muy extraño que no se le haya dado la importancia que tiene porque, como sabemos, pues de toda esa intromisión de los marxistas en las universidades salen todos estos podemitas y todas estas locas de la ideología de género porque es así, cuando se contratan a profesores y esos profesores vienen ya adoctrinados con una serie de ideologías, pues evidentemente van a impartir ese adoctrinamiento a los alumnos y, bueno, pues eso va reproduciendo el esquema de lavado de cerebro que luego alimenta el voto, el sentido del voto de las nuevas generaciones. Y además, Rafa, yo creo que la universidad, desgraciadamente, son los cuarteles de invierno de la izquierda comunista y me explico. Ellos están haciendo la revolución desde la universidad y saltan a la política. Y cuando se acaba el chollo de la política vuelven a la universidad con un mínimo de sueldo que pueden subsistir. En la derecha eso no pasa. En la derecha tú saltas a un partido político y la vuelta a la actividad profesional, desde luego, en una empresa es muy difícil. Si eres autónomo, si tienes otro, es fácil, entre comillas, porque sigues haciendo lo mismo. Pero volver a una empresa grande, habiendo militado en un partido como puede ser Vox o incluso el Partido Popular. Yo he conocido gente que estuvo en el gobierno de Aznar, de asesores, y cuando vuelven a una determinada compañía, que además, digamos que podríamos decir que la cúpula tradicionalmente ha sido muy conservadora o de derechas... Se encuentra que ya no es así. Se encuentra que aunque la ley obliga a que la empresa readmita a esa persona en el mismo nivel y en el mismo puesto, empiezan a poner problemas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la actividad empresarial es también muy intervenida por el gobierno. Bueno, si ya les están diciendo que tienen que poner a las mujeres en los puestos directivos, las listas cremalleras, es que lo han copado todo. Se están intrometiendo en todo tipo de actividades humanas que no tienen por qué estar regidas por lo que diga el gobierno. Es una intromisión constante.